Mi amor, lo nuestro va a ser, el mundo no te vuelas, te va a oler, pero no vas a querer que te la saque. Aquí está, Rodri, Rodri, y su loco, los titanes, de Lima, Perú. Déjame quererte mi amor, porque estoy loco por ti, loco, 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 loco por ti. No vengas junto a mí, todavía solo pienso en ti, loco, loco de amor, loco, loco por ti. Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche. Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche. Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche. Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche. Haciendo el amor, con el amor, todo la noche. Haciendo el amor, haciendo el amor, todo loco, 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 loco. Déjame quédate mi amor, porque estoy loco por ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti No vienes junto a mí, todavía solo pienso en ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Un tiempo o dos, haciendo el amor, toda la noche Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Un tiempo o dos, haciendo el amor, toda la noche Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Justito o dos, haciendo el amor, toda la noche Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Justito o dos, haciendo el amor, toda la noche Un tiempo o dos, haciendo el amor, toda la noche